Martínez Recalde es el capitán de Junior de Copa Davis Argentina. Ha sido un día durísimo. Enhorabuena por el esfuerzo que habéis hecho. Sí, eso es innegociable. Los chicos saben que una vez que se juega por Argentina hay que ejercer toda la cancha como hicieron hoy. Hoy fue un día durísimo ya que también se interrumpió por la lluvia. Entonces da un poquito más de estrés, la espera, muy ansioso. Genaro Oliveira y el single 2 jugó muy bien, solidísimo. Manuel Peña, el primer set, no jugó muy bien. Después estuvo muy cerca, casi cerrábamos la serie 2-0. Y bueno, el doble también, como viste vos, por muy poquitos puntos. Como podríamos decir que el score es medio mentiroso, porque fue mucho más cerca de lo que el score dice. ¿Qué pasó en la pista? Porque en la cancha los chicos estaban muy sólidos, sin embargo los japoneses también. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Bueno, y sacaron mejor en momentos difíciles y devolvieron mejor los japoneses. O sea, hay que darse cuenta también que, bueno, es la cancha de ellos, son más jugadores de cancha dura, aunque a los chicos míos les encanta jugar en cancha dura también. Pero bueno, estos chicos nacieron ahí y esos dos golpes es como que es lo primero que aprenden. Nosotros aprendemos a ser más sólidos de fondo, a tener más rallies largos y todo. Y acá tener rallies largos no es fácil porque la pelota viene muy rápido y todo. Pero creo que fueron mejores que nosotros en los momentos de cerrar en la red, de volver, fueron más sólidos. Y sobre todo sacar, sacar en los momentos justos. Si bien hicieron algunas doles faltas, pero en los momentos que había que quebrarles, ponían todos los primeros ya que salen. Y ahora tu función, ¿cuál ha sido como capitán tu función hasta ahora? ¿Y cuál va a ser ahora? Porque tienes una tarea complicada, ¿no? Mañana tienen que levantarse y pelear con la misma intensidad que lo han hecho hasta ahora. Es lo que acabo de decirles. Ahora terminar lo mejor que se pueda en la clasificación mundial. Ya yo había venido aquí hacía cuatro años y no nos había ido bien para nada. Ahora ya se mejoró, pero me encantaría terminar por lo menos quinto. Mejor no se puede, así que si se puede quinto sería bárbaro. No es fácil porque los que quedan también, que salieron segundos, son muy duros. Llámese Brasil, China, Taipei que nos toca, no sé quién más, creo que es Alemania o quién más. Pero bueno, esos son equipos que han peleado hasta el final por terminar primeros en sus zonas. Aparte de la superficie, que es dura, rápida, ¿la altitud ha jugado un papel importante, decisivo? No, los chicos se acostumbraron. Fue muy bueno el cambio de pelotas este de que son un poquitito más pesadas. Hace cuatro años se había jugado con unas pelotas Wilson Championship de tubo amarillo que eran injugables. Se hacían cabezas más chiquitas y eran muy rápidas, cancha rápida, hizo calor. Esta vez no hace calor y pelotas más lentas, entonces los chicos se adaptaron. No hay ningún tipo de excusa. Ellos fueron mejores de nosotros, más simples, cerraron mejor, sacaron mejor en los momentos decisivos. En algunos puntos justos, ahí nos ganaron. Nada más, ahora hay que levantar el ánimo y esto sigue hasta el sábado. Así que por lo menos terminar entre los mejores que se puedan. Bueno, enhorabuena por el esfuerzo y suerte. Muchas gracias.